Este es el baile del negro zopilote Es un paso corto y otro muy grandote Todo el mundo baila con el zopilote Desde el más chiquito hasta el más grandote Un refugoncito y algo un brinquito Es re facilito y se arma el relajito Mueves una alita pero muy juntita Y a luego la otra que sea parejita Pues yo no veo nada Como voladitas y como remate Una abrazadita Ahora si, ahora no Sigue el ritmo sin parar Mueve todo y vas a ver Que relajo vas a echar Ay cupido como me has ponido Ya terminé de limpiar todo mi cuarto Y miren como quedo de bonito Pasé la planta de este lado mis chicas No se si le vaya a hacer bien Si le vaya a hacer mal Porque creo que esta necesita mucha luz Así que voy a tratar de tener siempre Las ventanas abiertas para que le entre mucha luz Pero como que me gusta más en esta esquina Porque allá en la sala En la pasadera del pasillo y la cocina Como que siempre le pegamos las hojitas Y se están maltratando bastante Y prefiero ponerla en un lugar donde no la toquemos tanto Y creo que aquí se ve bonita Miren Se ve hermosa Y le puse esa cajita abajo Porque estaba muy bajita Y la quería más alta Mientras le voy a poner esa Ya después a ver si encuentro una basecita Un poquito más alta para que se levante más Pero ahí me encantó Y ya terminé de limpiar Todo 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 Mis muebles Y ese también lo limpie muy bien Y lo quiero mantener así Bien bien limpio Sin nada arriba Creo que Emily está grita y grita Yo creo que algo están haciendo ¿Qué es? ¿Qué es? Good job It looks good ¿Ya acabaron? Nini está feliz Porque la nini va a ver a su prima Deichi Vamos Venga voladita Y ya me regreso Porque le digo que Venga Vaya a la casa a comer mole Todavía tenemos mole La nini va a ver A ver Que horas eh Son 100 dólares Estas bien locas Porque le vas a dar Un baño de oro O que Pues ya ves Ahorita vengo Nada más voy a comprar Las pinturas Ok Es que le digo Que no hay estacionamiento La niñera Ahí más Ahí está Maricada Pensada que Se me hace reír Y siempre es así La madre chicos Siempre es así De relajista Ya de cada cosa Que dice No hombre Me da risa Ay Dios mio Ahí se quedó Pastillándola La está pastillando Mira Saben que El otro día Que vieron a Wen Que iba atrás Y no se le miraba Que atraían El cinto puesto Me regañaron Porque me dijeron Isabel Asegurarte Que el niño Lleve su cinto puesto Y él siempre Se lo pone Chicos Él No se sube al carro Y yo no tengo Que andarle diciendo Porque ya sabe O sea Él de volar Automáticamente Subiéndose al carro Se pone el cinto Nada más que Él El cinto de atrás No se atraviesa Esta cuerda Así en el pecho Porque le lastima Le llega hasta acá arriba Y lo único que hace Es abrochárselo Y dejarse la parte de abajo En la cintura Así O a veces se lo pone así Pero si va amarrado Así como lo pueden ver Así se lo pone él Pero siempre Se pone el cinto De este niño Siempre Sin que yo le diga Ya es En su cabecita Ya está acostumbrado Ya todo el tiempo Él así Sin pensarlo Lo hace Y claro que sí Siempre me aseguro Que él tenga el cinto En la parte de atrás Y pues ustedes No vieron que Él tenía el cinto Abajito Y pues como quiera Me avisaron Y muchísimas gracias Por dejarme saber Oh Día de los muertos Papi Sí Es el 30 El 30 De noviembre ¿Cuándo se dio Los muertos? Ahí están Si me olvidó El 31 De octubre Ahí están Si me olvidó El 31 De octubre Ahí están Si me olvidó El 31 De octubre Súper bonito Vine aquí A HomeGoods A ver si encuentro Un tapete Para la entrada De mi casa Esta me gusta mucho Porque Si se ensucia La puedo lavar Miren chicos Es aguadita Y nada más Le pongo el plástico Abajo Para que no se mueva Pero se puede lavar Y es lo que me gustaría Poner Algo que se lave Y cada vez que la vean sucia Pues a la lavadora Pato Oh miren aquí más No se había visto Pero no la quiero grande Creo que esta es igual Como la mía Y no tenía pensado De grabar este día Como que Tengo cólicos Lo siento por andar Diciéndoles tanta información Pero si es cierto Tengo cólicos Y me siento como Adolorida del cuerpo Descayecida del cuerpo Descayecida del cuerpo Me quiero Un poquito la cabeza Y pues no tenía pensado Grabar Pero pues Como que Me la puedo llevar Suavecita Todo el día O sea No tengo que Andar a la carrera Grave grave Todo lo que se me atraviese Voy a estar grabando Por pedacitos El día de hoy A ver que sale Tengo cosas que hacer Por supuesto No porque me sienta mal O me sienta incómoda Ya no voy a estar Haciendo nada En la casa Si tengo muchas cosas Que hacer Si tengo muchas cosas Que hacer Si tengo muchas cosas Que hacer ¿Qué te hago? Yeah Finally 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 Deja ver tus leñas Mi amor A ver Oh my God Están súper Súper Largas No sé Como Emily Puede usar Esas uñas Así de largas Y le duran Bastante Bastante Tiempo Y tu menita Deja ver tus uñas A ver Las de menita Oh Las de menita Están bien bonitas Son más cortas Que las de Emily O son iguales Creo que No sé Están súper súper bonitas También esas Es como tipo hombre Right Mi hija Qué largas Dios mío ¿No? Será porque Yo no podría usar Esas uñas Jamás en mi vida Ok Vámonos Así ya terminé De aspirar Todo el camper De este lado Este baño Es el único Que me falta Lavarlo Y aspirarlo Y sacudir Todo el polvo Porque está Súper Súper Empolvado Y saben Y saben que Lo que me pasó Me di un santo Fregadazo En esas escaleras Cuando estaba Lavando el baño Y resbalé Del segundo escalón Y me fui rebotando Y me fui rebotando En las escaleras Me lastimé chicos Hijo Eso ya viene La sangre Pero no No sangre Pero si sentí Como todo esto Frío No sé si se me hizo Morado Pero me está doliendo Bastante Bastante Aquí en medio De la espalda Y el codo También Ay no chicos En verdad Que me dio Un susto Bien grande Porque Ustedes saben Que los golpes En la nuca O en la cabeza Son bien malos Súper malos Y ahora pues Ya me quedó El dolor Aquí En mi cabecita En verdad Que quería llorar Vi estrellitas Si Yo creo que Por poquito Me desmayo Es que me fui A cambiar Las chanclas Y me puse Estas Miren Y esas están Bien lisas Y yo creo Que con Lo que se mojó De lo que cayó Del agua De la regadera Venían mojadas Y con poquito Jabón Y pues Esos escalones Son de plástico Y me dio Un santo Si me dolía La cabeza Ahorita ya Me duele más Toda esta parte De aquí Ay no Dios mío Las tragedias Pasan en un rato En un rato Pasan las tragedias Que uno puede No importa Si estás joven Viejito Como estés Pero un mal golpe Chicos Si te caes Y un mal golpe Ahí Ahí quedaste Se llamaba Ay señor No que feo sentí Pero bueno Mis chicas Ya saqué todo Aspiré todo Abajo de ese sillón Ya se me hizo noche Aquí Y pues mañana Termino ya Toda la limpieza La gente La gente que La gente que siempre Anda bien cogida No anda odiando A medio mundo Ni anda criticando A medio mundo La gente que Somos felices Vivimos Y tiramos rollo Y nos gusta el relajo Ya viste culera Y tú ahí haciendo chile Con la cola Y yo Acá Disfrutando la vida Y tú ahí haciendo chile 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 ¡Suscríbete al canal!